3, 2, 1, Estrategia del Dado preguntó, lanza el dado. Esa pregunta es personal, en su opinión, ¿cuál era el secreto de los niños? Todos soñaban con lo mismo. Ya, gracias. Ya, lanza el dado. Lee la primera pregunta. En su opinión, ¿cuál era el secreto de los niños y niñas? No, las dos, entonces, ok, ya está hecho. Para ti, ¿cuál es el secreto de las alas? ¿Por qué todos los niños dibujaron? Los niños dibujaron malas. Hacimos dos. Para ti, ¿qué representan las alas? ¿Por qué todos los niños dibujaron malas? A mí, yo quería estar fuera de las alas porque quería sentirse libres. Creo que ellos tenían una presión por estar en un lugar y creo que no les gustaba. Por eso es que querían entrar en una representación de ser libres. Lanza otra vez, lanza. ¿La leo? ¿Cualquiera, verdad? ¿En qué actividad las niñas eran cómplices? ¿Cómo se felices? Cuando se escribían cartas. En hojas de colores. Ya, gracias. Lee la pregunta. ¿Qué hicieron los niños y niñas para ponerse trajes de baño? ¿Qué hicieron los niños y niñas para ponerse trajes de baño? ¿Qué hicieron los niños y niñas para ponerse trajes de baño? Las niñas, veo que confeccionaban sin trajes de baño y los niños iban a una tienda y comprarse trajes de baño de suerte. Muy bien. Lea la pregunta. ¿En qué actividad los niños eran cómplices felices? No, ya les tocó. Otra, otra. ¿Otra? No, la que sigue. ¿De qué color eran las paltas de las niñas? Yo digo azul. ¿Qué azul? No sé, pero decía azul. Sí, roja. Sí, azul, pero no sé qué azul. Son más... Son más... Ya, ok, muy bien. Aplausos para todos, chicos. Bien. ¡Bravo!